Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Hemos escuchado historias de encuentros con seres que no son de este planeta. Encuentros extraños en los cuales son difíciles de creer y además son difíciles de contar. Te dejamos la siguiente historia para que nos des tu veredicto. Leyendas de Monterrey La historia que voy a contar ocurre en la época en la que era un transportista novato y sin experiencia. En ese tiempo trabajaba en una compañía que distribuía alimentos y me habían asignado un pequeño camión de carga. No conocía muy bien las carreteras y solo me dejaba guiar por los señalamientos y el GPS que a veces fallaba en darme instrucciones. Pero nada me prepararía para enfrentar un miedo más allá de lo convencional y desafiaba toda lógica. Sé que para unos les resulte imposible de creer lo que estoy diciendo, pero puedo decir que esta experiencia enteramente fue real. Omitiré mi nombre pues aún trabajo en esta compañía, pero durante ese tiempo llegué a cuestionar en si debía continuar en ese trabajo como camionero. Todo sucedió durante uno de mis habituales viajes por las carreteras de Coahuila. En aquellos días, la compañía experimentaba una serie de renuncias misteriosas por parte de los conductores. Llegaban, entregaban los vehículos y desaparecían sin dejar explicación alguna. Pero lo más inquietante era que todos esos compañeros seguían casi la misma ruta a través del desierto. Debido a estas circunstancias, me asignaron la tarea de llevar una carga a una empresa en esa región. No estaba familiarizado con la zona y me guiaba por señales en la carretera, a veces acompañadas de antiguos mapas impresos. La señal del GPS y del teléfono eran prácticamente inexistentes en aquel lugar. Un sitio que según me habían comentado, era conocido por su mal funcionamiento. Incluso había rumores de que los vehículos se apagaban de repente, dejando a muchos varados en esa remota región. Aunque algunos entusiastas de las leyendas y mitos sostenían que todo era resultado de brujería y maldiciones. Relatos que se propagaban con frecuencia en aquellos pueblos desérticos. Yo, como escéptico incorruptible, no me dejaba llevar por tales creencias. Sin embargo, internarme en aquellos caminos áridos y desolados despertaba una inquietante sensación. Era cierto que, en determinados tramos, la radio fallaba dejándome incomunicado durante extensos periodos de tiempo. Todo parecía ir según lo planeado en aquella ocasión. Pero en un momento de mala decisión y descuido, tomé un camino equivocado sin darme cuenta de lo lejos que me estaba alejando de mi destino. Cuando finalmente me percaté de mi error, ya era demasiado tarde. El sudor empapaba mi frente mientras apretaba el volante con fuerza. Me encontraba perdido en una carretera desconocida, sumergido en un lugar remoto y desolado. Como transportista novato, carecía de experiencia en estas peligrosas y enigmáticas rutas. Y mi confianza ciega en el GPS me había llevado a cometer este grave error sin verificar adecuadamente el trayecto. La noche caía rápidamente y con ello mi angustia iba en aumento. La señal de mi teléfono celular había desaparecido por completo y el silencio de aquel lugar misterioso parecía haber absorbido las ondas de radio de mi camión. A medida que avanzaba, la carretera se estrechaba y las sombras se adueñaban del paisaje, sumiendo mi mente en una inquietud perturbadora. De repente, el motor del camión comenzó a vibrar violentamente. Mientras un estridente ruido metálico resonaba en el interior de la cabina, mis manos temblaban desesperadamente mientras luchaba por mantener el control de la situación. Pero mi vehículo se detuvo de manera abrupta, quedándome varado en medio de la nada. El miedo se apoderaba de mí, envolviéndome en una sensación de pavor creciente. Consciente de que necesitaba ayuda, me armé de valor y decidí aventurarme fuera del camión. La oscuridad envolvía todo a mi alrededor y solo podía escuchar el eco de mis propios pasos. El aire era pesado, y una extraña sensación de ser observado me invadió. Una luna tenue iluminaba el camino hacia un pequeño cerrito que se alzaba en la distancia. Tomé un momento para tranquilizarme y reflexionar sobre mi siguiente paso. Aunque la situación era inesperada, nunca imaginé que me enfrentaría a algo así. Era como una pesadilla de la que quería despertar. Con decisión saqué mi teléfono, y me di cuenta de que si subía a esa pequeña elevación al fondo, podría tener una oportunidad de obtener al menos un poco de señal y poder pedir ayuda. Con ese objetivo en mente, me dirigía hacia el lugar, impulsado por la esperanza de encontrar una solución. Dejando atrás mi camión, caminé hacia el montículo. Cada paso estaba cargado de incertidumbre, y mis ojos se enfocaron en el horizonte desértico, esperando encontrar una señal de vida, un rayo de esperanza en medio de aquel desolado lugar. Luego de unos minutos que se me hicieron eternos, al llegar a la cima, observé con asombro una extraña formación rocosa que parecía emanar una luz tenue. Algo muy raro. Pensé en primera instancia si no era otro vehículo, o la casa de alguien, pero no quería arriesgarme a andar casi a oscuras por un terreno desconocido. Habría alimañas o trampas mortales empeorando aún más. Mi ya terrible situación. Mientras trataba por obtener una señal en mi teléfono, mi atención fue rápidamente desviada por un peculiar destello en el cielo. Era una luminescencia circular que se movía con gracia, un objeto volador que parecía desafiar las leyes de la física, dejando una estela de luces deslumbrantes a su paso. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una mezcla de asombro y miedo se apoderó de mí. ¿Qué podría ser aquello? Mi mente se llenó de especulaciones, pero mi nerviosismo se intensificó aún más. Mi desesperación crecía a medida que intentaba comunicarme a través de mi teléfono, aprovechando el efímero destello de una barra de señal. Sin embargo, el silencio continuaba reinando y la comunicación se interrumpía constantemente. Con determinación, redacté un mensaje urgente y lo envié, aferrándome a la esperanza de que alguien lo recibiría y tomaría acción. Aunque tenía una idea aproximada de mi ubicación, confiaba en que el sistema de localización GPS de mi vehículo alertaría a otros sobre el problema que enfrentaba, debido a mi larga parada en aquel lugar. Mi mente se llenaba de incertidumbre mientras esperaba ansiosamente una respuesta, anhelando que mi mensaje llegara a manos de alguien dispuesto a ayudarme, en medio de la oscuridad y el desconcierto. Confiaba en que pronto encontraría una salida. Un silencio sepulcral envolvía todo a mi alrededor, rompiéndose únicamente por el eco de mi propia respiración agitada. Mi mente se llenaba de interrogantes sin respuestas mientras permanecía varado en medio de aquel lugar desértico y desconocido. La desesperación me embargaba, y sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Sin saber qué más hacer, decidí adentrarme en la exploración de los alrededores, con la esperanza de encontrar alguna señal de vida o una posible salida de este enigma en el que me encontraba atrapado. Avanzaba con cautela, observando cada rincón en busca de cualquier indicio que pudiera conducirme de vuelta a la civilización. El paisaje árido y desolado parecía extenderse hasta el infinito, sin ofrecer ninguna pista tangible que pudiera guiarme. La sensación de estar completamente perdido se intensificaba, sumiéndome en una incertidumbre angustiante. En medio de mi desesperación, mis ojos se fijaron una vez más en aquel débil resplandor proveniente de la formación rocosa cercana que había captado mi atención anteriormente. Mi curiosidad y la necesidad imperante de encontrar respuestas me impulsaron a dirigirme hacia ella, considerándola como la única señal de esperanza en medio de la desolación que me rodeaba. A medida que me acercaba, una mezcla de temor y fascinación se apoderaba de mí. Mis pensamientos se entrelazaban, lamentando la imprudencia que me había llevado hasta aquel lugar y anhelando desesperadamente estar en cualquier otro sitio, rodeado de personas y movimiento. La soledad abrumadora del desierto me envolvía, generando una sensación aterradora en todos los sentidos. Pero no tenía otra opción, más que seguir adelante y descubrir qué secretos ocultaba aquella misteriosa formación rocosa. Cuando finalmente me acerqué, me di cuenta de que en realidad se trataba de unas grandes piedras que permanecían en la entrada de lo que sería una pequeña caverna en la ladera de un monte rocoso no muy alto, pero que por la oscuridad pasaba desapercibido. Dentro se veía la luminescencia, así que decidí adentrarme en ella, albergando la esperanza de encontrarme con excursionistas o alguien que habitara en aquella zona remota y tal vez pudiera ofrecerme orientación. A medida que avanzaba por el lugar iluminado apenas con mi encendedor, no había recorrido más que unos metros cuando me vi rodeado por una extraña amalgama de sonidos y luces que emanaban desde las profundidades. Era como si un zumbido prolongado me envolviera, ensordeciéndome ligeramente a medida que me acercaba. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban en mi interior, pero una extraña atracción me impulsaba a continuar adentrándome en aquel lugar. El ambiente se vibraba con una energía desconocida y palpable, creando una sensación sobrecogedora en mi ser. Mientras avanzaba, los destellos de luces intermitentes lanzaban a mi alrededor, creando un espectáculo hipnótico y perturbador. No podía evitar preguntarme qué se escondía en el fondo de aquel lugar, qué secretos ancestrales o fuerzas inexplicables descubriría esa noche. A pesar de mi temor, no podía dar marcha atrás. Estaba decidido a desentrañar los misterios que se revelaban ante mis ojos. No tardé mucho en descubrir el origen del extraño ruido y las luces intermitentes. Llegué a una abertura que revelaba un pequeño abismo, con una apertura en la cúpula de roca sobre la cueva que permitía ver las estrellas. En otro momento, aquella visión habría resultado relajante, pero mi atención se vio capturada por un objeto redondo y metálico en lo profundo de la caverna. Un escalofrío recorrió mi espalda y una oleada de emociones incontrolables se apoderó de mí. Un gemido de asombro escapó de mis labios al contemplar lo impensable. Era una especie de nave extraterrestre. Aquello que solo había visto en historias y películas ahora se materializaba frente a mis ojos, convirtiéndome en testigo de algo verdaderamente increíble. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrirme, pero ahí estaba, ante una presencia que desafiaba todas las leyes de la realidad que conocía. Era una nave alienígena. Su forma aerodinámica y las luces intermitentes que la rodeaban le hacían parecer aún más surrealista. Mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos estaban presenciando. El temor inicial volvió a apoderarse de mí, pero una mezcla de curiosidad y valentía me impulsó a acercarme lentamente a la nave. Cada paso que daba hacía eco en la cueva, recordándome que esto no era un sueño. Con manos temblorosas, extendí mi teléfono hacia la nave en un intento desesperado de captar más señales o comunicación. Las voces distorsionadas que había escuchado antes se volvieron más claras, aunque aún incomprensibles. Parecían ser palabras en un idioma desconocido, resonando en mi cabeza con una extraña familiaridad. Mientras me acercaba, una luz intensa emanó de la nave, envolviéndome por completo. Sentí un cosquilleo en mi piel y una sensación de ingravidez. El tiempo parecía distorsionarse a mi alrededor y una extraña conexión se estableció entre aquel objeto alienígena y yo. En ese instante, supe que mi destino estaba entrelazado con aquel encuentro sobrenatural y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi asombro fue mayúsculo al escuchar nuevamente las voces y los ruidos de interferencia en mi teléfono apagado. Era imposible. Al sacarlo de mi bolsillo, la pantalla en blanco y esos sonidos discordantes llenaron el ambiente con una atmósfera de inquietante angustia. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, sentí una presencia cerca de mí que me paralizó. Mis piernas no respondían y mi respiración se agitó al tiempo que me doy cuenta de que a unos metros de mí estaba un ser extraterrestre de aspecto aterrador. Surgió de entre la oscuridad de la cueva y se mimetizaba con las rocas circundantes. Su piel grisácea y brillante con unos ojos negros y penetrantes parecían observar la luz y enviar un escalofrío directamente a mi alma. El terror que sentí fue abrumador y mi instinto de supervivencia me impulsó a gritar y tratar de huir de esa aparición espeluznante. Pero por alguna razón que no entendía estaba petrificado. No era por el evidente pavor que estaba sufriendo. En realidad todo mi cuerpo había perdido la movilidad. De algún modo sucedió cuando el alienígena se fue acercando hasta donde estaba. Con todas las fuerzas de mi humanidad e impulsado por el terror pude dar un paso hacia atrás. Mis piernas se movieron frenéticamente pero parecía que el ser estaba siempre un paso adelante de mí persiguiéndome con una determinación inexplicable. Su presencia generaba una sensación de amenaza y malicia que me hacía querer alejarme lo más rápido posible. Corrí a través de un laberinto de rocas hasta la salida de la cueva con la esperanza de escapar de aquel espanto pero sin importar cuánto corría la presencia del hombrecillo extraterrestre seguía detrás de mí persiguiéndome incansablemente. La nave parecía adaptarse a mi presencia transformando su entorno en una especie de laberinto en constante cambio. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo en los recovecos siniestros de aquella cueva. El sonido de interferencia en mi teléfono se intensificó mezclándose con los gritos de advertencia que resonaban en mi cabeza. Parecía que aquella presencia alienígena intentaba comunicarse conmigo pero sus intenciones eran ambiguas y perturbadoras. En un último acto de desesperación me encontré atrapado en una cúpula de roca que no llegaba a ninguna parte. Todo estaba oscuro. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y el aire se volvió pesado y opresivo. En medio de la oscuridad el hombrecillo extraterrestre se materializó frente a mí bloqueando cualquier posibilidad de escape. Su rostro inexpresivo y su presencia abrumadora me dejaron sin aliento. Sentí como mi cordura se desvanecía lentamente mientras contemplaba a aquel ser alienígena que parecía tener un control absoluto sobre mi cuerpo. El miedo y el terror me consumieron por completo. Mis gritos se desvanecieron en la nada y me di cuenta de que me encontraba atrapado en un encuentro con lo desconocido que no tenía ninguna intención de liberarme. Ese fue el último recuerdo que tuve al estar atrapado en ese lugar con aquella criatura. Lo siguiente fue el amanecer y el calor del sol que me despertó. Me di cuenta de que estaba en un cruce de caminos que conocía y cerca de mi destino. Desorientado traté de procesar lo que acababa de experimentar. Parecía que el encuentro con el ser extraterrestre y la nave espacial había sido una extraña pesadilla. Pero los recuerdos eran vívidos y las sensaciones de terror aún se aferraban a mi mente. En mi cabeza solo aparecían breves imágenes sobre la situación de mi encuentro con la criatura. oscuridad y luego luces blancas. Además de mucho dolor y eso me mortificaba de muchas maneras. Con el corazón lleno de inquietud conduje hasta mi destino final y entregué la carga que transportaba aunque con varias horas de retraso. Fui recibido con una amonestación por la tardanza pero no podía explicar lo que había vivido sin parecer completamente desquiciado. me pregunté si alguien creería en mi historia o si alguien entendería lo que realmente había sucedido. El regreso a casa fue tranquilo pero la sensación de temor seguía acechándome. Sentía que algo había cambiado en mí. Que algo oscuro y misterioso se había arraigado en lo más profundo de mi ser. Cada sombra y cada ruido repentino parecían recordarme el encuentro con aquel ser alienígena y despertaban una sensación de inquietud y paranoia. Traté de compartir mi experiencia con algunas personas de confianza pero las miradas de incredulidad y las risas burlonas me hicieron dudar de si debía continuar hablando sobre ello. Parecía más fácil mantenerlo en secreto. Ocultar el temor que me consumía y fingir que todo estaba bien. A medida que los días pasaban traté de retomar mi rutina pero el recuerdo de aquel encuentro nunca me abandonaba por completo. Me obsesioné con la idea de que el hombrecillo extraterrestre aún me acechaba. Que sus ojos penetrantes me seguían observando desde las sombras. Noches de insomnio y pesadillas se volvieron mi realidad. Cada vez que cerraba los ojos revivía aquellos momentos aterradores sintiendo la opresión y el dolor que emanaban de aquella luz intensa y desconocida. Durante mucho tiempo he vivido con las secuelas de un extraño encuentro que tuve con un ser extraterrestre. Mi vida dio un giro inesperado cuando un padecimiento y una enfermedad en la sangre me obligaron a someterme a diversos estudios médicos. El dolor intenso en mi hombro el cual era el resultado de un viejo golpe me llevó a realizarme radiografías y análisis de sangre. El descubrimiento que se reveló en esos estudios fue impactante. Los médicos encontraron un absceso de cartílago y hueso en mi hombro pero lo que realmente les desconcertaba era su forma perfectamente circular como una esfera. No podía evitar pensar en la conexión entre ese extraño hallazgo y mi encuentro con el ser extraterrestre. Aunque no quería dejarme llevar por ideas descabelladas resultaba evidente que algo había ocurrido durante aquel encuentro que había dejado una marca en mi cuerpo. Desde entonces he vivido medicándome para sobrellevar mi padecimiento una condición que me recuerda constantemente aquel encuentro aterrador. A pesar de seguir trabajando he tomado la decisión de evitar las carreteras. El miedo que siento es abrumador y cada vez que me adentro en esos caminos solitarios la ansiedad se apodera de mí. La sombra de aquel ser extraterrestre y las consecuencias de mi experiencia siguen persiguiéndome llenando mi vida de incertidumbre y temor. Si te gustó la historia dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.